La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha anunciado que la Junta de Andalucía ampliará a toda la comunidad autónoma el programa Farmacia Espacio Seguro, ya consolidado en la provincia gaditana, activado por el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. El objetivo es crear una amplia red de atención a las víctimas de violencia de género, así como reforzar la prevención. Una red en la que las farmacias son un elemento clave por la alta capilaridad de su implantación en todo el territorio andaluz y porque se perciben como un recurso cercano por parte de las mujeres, especialmente para aquellas que viven en los entornos rurales. Se trata de un modelo activado y que ya funciona con éxito en la provincia de Cádiz y cuenta con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo identificar a posibles mujeres que estén sufriendo violencia de género y qué es lo que tengo que hacer? Todo ese procedimiento lo tienen ellos en la redutita. Y por otro lado, hemos puesto una serie de carteles donde, con unos códigos QR, si la mujer no quiere comentárnoslo, sí que tienen acceso a los diferentes recursos. La Policía Nacional y la Guardia Civil la han especificado cada modus operandi para resolver desde las farmacias. Se trata de acompañar, además de detectar, ya que las víctimas acuden con frecuencia a estos establecimientos debido a la incidencia que tiene en su salud la violencia de género. Todo el mundo de la provincia de Cádiz tiene una farmacia a menos de 200 metros, el 92% de la población. Tenemos el 75% de mujeres que trabajan dentro de la farmacia. Y porque vemos a la mujer que sufre y conocemos al barrio. Conocemos a la mujer que sufre porque normalmente suelen venir por antiholíticos, por antidepresivos, por la pomada para los golpes, porque se ha caído por la escalera. Toda esa problemática la conocemos. En la provincia de Cádiz esta iniciativa se puso en marcha en noviembre de 2023, contando con 500 farmacias y 2.000 farmacéuticos. Plantea además a los establecimientos como un refugio ante incidentes de violencias machistas en acontecimientos locales, sirviendo la Cruz Verde como referencia para acudir. Cuando haya concentración de personas y una mujer se vea acosada, perseguida o en situación que no sea de seguridad, que vea una Cruz Verde y ella diga, ahí es un sitio seguro, me voy a ir para adentro que ellos ya saben lo que tienen que hacer. El programa Farmacia Espacio Seguro obtuvo en marzo el precio meridiana que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer por su contribución a la difusión de los recursos delían a las mujeres víctimas de violencia de género. Porque Cádiz tiene muchos recursos, Jerez tiene muchos recursos, asistida también, pero un municipio pequeñito de 1.000 habitantes, de 1.500, ¿qué recursos tiene? Allí estamos nosotros, porque farmacias hay. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad prevé la firma del convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz antes de final de año para la puesta en marcha del programa Farmacia Espacio Seguro en todo el territorio andaluz. Gracias. Gracias. Gracias.